Nueva York, un exaliado del Chapó, testigo del gobierno estadounidense en su juicio en Nueva York, declaró el martes que entregó personalmente dos maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en 2005 y 2006. Foto, F. Jesús, Rey, Zambada, ex sublíder del cartel de Sinaloa, dijo al jurado que pagó a García Luna en un restaurante a cambio de protección para el cartel. La primera vez, García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República. En el segundo pago, en 2006, era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. En esta nota, juicio del Chapó, el Chapó, el Rey, Zambada.